Y esto va para los mejores sonideros del mundo Que son mis cuates, los sonideros mexicanos Del Puerto para ustedes Hoy me han dicho por ahí que te burlas de mí Que te has cansado ya de estar conmigo Me dejas como un niño sediento de cariño Me dejas como un niño sediento de cariño Sufro por ti, lloro por ti, te niego de mi destino Sufro por ti, lloro por ti, te niego de mi destino Y me salgo por ahí buscando un nuevo amor Que pueda ser feliz con mi destino Que no me cause pena, solamente le pido Que no me cause pena, solamente le pido Y le daré todo mi amor a cambio de su cariño Y le daré todo mi amor a cambio de su cariño Música 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 Y le daré todo mi amor a cambio de su cariño